¿Qué es el vino de Chile? Eso es solamente un ejemplo. Además de eso, si China va a aumentar la demanda interna, va a ampliar la clase media, entonces eso significa que la gente ya quiere gastar más dinero, ya quiere comprar más cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile tiene que estudiar dónde existen las nuevas oportunidades para productos de Chile. Yo creo que sí, realmente, si Chile puede vender más cosas a China. Por ejemplo, la calidad de mariscos de Chile, también sí puede. Entonces, también puede vender y luego otras cosas más. Eso sí significa nuevas oportunidades para Chile. Yo creo que las reformas de China son muy importantes. Primero, en los últimos 30 años, con esas reformas, China ya salieron. O sea, China ya salió de ingresos bajos. Eso significa ya como un país, como la mayoría, ya salió de pobreza. Entonces, y ahora entramos en un país de ingresos medios. Entonces, eso significa el nivel de vida de todo el país está mejorando, mucho mejorando que antes. Entonces, de ahora en adelante, en los próximos 10 años o más tiempo, entonces China todavía yo creo que va a mejorar.